Bueno, la matriculación se está llevando normalmente en estos momentos. Anteriormente teníamos ciertas falencias y ciertas cositas, pero ya todo se ha ido mejorando. Actualmente estamos a un 100% trabajando en lo que es revisiones anuales, cambio de propietarios, cambio de servicios y todo lo que tenga que ver con matriculación vehicular. ¿La demanda se hace a nivel del cantón o cualquier otro vehículo de otro lado? A nivel nacional. Puede ser de aquí del cantón o puede ser de las provincias o cantones cercanos. ¿Alguna recomendación que le hagamos a los dueños de automotores como requisito? ¿Qué tienen que tener listos? Que tienen que tener lo que es la matricula, el pago de la matricula, lo que son copias de cédula y lo que es el revisado anterior, es decir, de la última revisión que hizo el vehículo. De acuerdo a eso, nosotros procedemos a revisarle lo que es la documentación. Si por algún motivo se le ha pasado lo que es el dígito, se le manda a cancelar lo que es el de recargo. ¿En cuanto a la revisión del vehículo, se hace aquí? Sí, normalmente se lo está haciendo aquí en los patios de la terminal terrestre, normalmente.